Un nuevo episodio de Subviva RPG Hoy voy a jugar un bastante tiempo Como 10 minutos o 12 No se Para poder salir del juego Así que ahí vamos Iniciamos como lo habíamos dejado Pero debajo de volumen Ya Ya se me escucha mejor la voz Esperen refrescar mi memoria De lo que yo estaba haciendo Esperen Busquemos aquí A una cuerda Y vamos a hacer una pala Y viajar Al otro lado Donde hay una piedra Aunque bien esto se mira Que no es una marea tan alta Bien me pudiera cruzar Nadando Aparece como un gordo Esquite Miremos como se hace la pala Trozos de madera Y cuerdas Y cuerdas Nos faltan dianas Para otra cuerda Buscamos dianas Hacemos Hacemos Siete palos de madera Aquí hay uno Que esta cosa Ahora hay un hombri Que no seguimos recolectando recursos En la isla Uy Y los palos de madera Hay otro lado Hay otro lado Pero yo no puedo Y hay otro lado Que quieres que haga Esto esta complicado Amigos Aquí hay uno Aquí hay uno Allí hay otro Allí hay otro A ver Hay uno Y creo que ya lo podemos hacer No me falta uno Paro de madera Allí hay otro Está bloqueado Aquí abajo Estará Sí Aquí abajo hay uno Hacemos La famosa Para Y vamos a ver Si me sirve para desentrar esto Sí Ahí me aparece abajo Una lombriz Una caña de pesca Está da bueno Y vamos a ir A El lado desconocido Oh mira Hay un montón de locas ¿Qué es esto? Oh Hay pinos ¿Qué se puede hacer con las locas? Un moteo Una hacha Bueno este lado de la isla No es La gran cosa Ah No puedo llegar para allá Esto se hace con Una hacha Hay que hacer la hacha Con Diez de piedra Oh fuego Fuego Trozos de madera Para decir más abajo Vamos a ver Agarramos unos cuantos Y hacemos Fuego ¿Qué se puede hacer con el fuego ahora? Ni mierda Bueno Agarramos una hacha ¿Cómo se hace hacha? Necesito hacer cuerdas Lianas son los que me hacen falta Buscamos Lianas Lianas Agarramos por Stone Tengo que está muy Segundo O es otra cosa Esa isla Tiene buenas cosas Iremos También Segundo El tercer capítulo No creo que el primero Ay no Este llamante Por accidente Ni modo Oye Oye Se está haciendo de noche ¿Cómo que se está haciendo de noche? Oye Corre 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 amigo Corre Corre Por tu vida Ok Quiero ver lo que pasa de noche No 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 Ya no quiero ver la noche Hay cuerdas Mejor Mimi Mimi Ya salió eso Se fueron las cuerdas Mágicamente Salen de la tierra Quien sabe Necesitamos trozos De malidad Aquí abajo hay un montón Aquí, aquí Espérenme chicos Tengo que ver cuánto ha durado 5 minutos, falta la mitad Hay que hacer esto rápido Aunque le puedo dar 15 Si, si, le voy a dar 15 Oye, hay que hacer una caña También me permita pescar Uy, aquí abondan las piedras Ahora solo me falta No, me siguen faltando piedras Bajamos aquí Allá buscamos Madera y ahora Me faltan 3 No Siguen faltando Muchas más Una más, una más Aquí abajo será Allá No, me quiero Me desacudar Porque otra vez Casi me matan Vamos a buscar piedras Perdón, estoy enfermo Oye, una pregunta ¿Por aquí se puede venir? Oh, sí Bueno, la verdad La gran cosa no es Las piedras aparecen Mágicamente Como los troncos O tal vez se caen de aquí No sabemos Pero una cosa que ya sé Que me hago un hacha Y también podemos Y ya podemos estar Estos árboles Una vida, chicos Que nos darán Investiguemos Uy, me da más vida A mi personaje Eso está Bueno No me había fijado Que había una vida Entre los árboles ¿Qué te puedo hacer ahora? Escalera Una canoa, chicos Uy Hay que reunir materiales Para el próximo capítulo Esa es la canoa Se necesita No sé Me da ganar Hacerme la camisa A conchanada Sí, venga No lo vamos a hacer antes Este es el capítulo Se necesitan muchas conchas Que hay una Haga de ser Esa lombriz Lombriz, gusano Como sea ¿Dónde está la camisa? Que tengo la cascada Ahora necesito No No quiero ir a la cueva Ah, me falta una cuerda No, bro Vamos a tomar Ay, está lleno Está como las ballenas Ballenas A la musiquen Corre, corre Muérete En este juego Es importantísima la comida Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Hablán jefes en este juego Vamos a ver Me falta una cuerda Bra Bra Uy, ya la tengo Eh, se deduce el daño Decibido en uno Uno Vamos a ver lo que nos hacen Los estos de la cueva Esto es un matero Hagámoslo No sabe para qué sirve Hello Hola, compañero Oh, sí Me hacen menos daño Hola, soy Dios Con esta madura Vámonos A ver Les voy a levantar Bueno, me da ganas De reunir ya los materiales Así que hagamos esto Fameo por adhesivo ¿Cuáles serán? O primero hacemos la caña de pesca Hay después detrás de cámara Yo de uno de los materiales Cuerda y trozo Trozo 25 trozos de madera Ah Dos cuerdas A ver Dianas Siempre las dianas Vaya será la única comida Que me deje de vida Me parece extraño Me falta, ¿te acuerdas? Allá hay más dianas No No miro cara de dianas No miro cara de dianas Por allá Cabe aquí abajo Una canoa Ya sé que necesito Una canoa, tío ¿Ya puedo ir a investigar el océano? Oh, qué guay Uy, uy Uy ¿Y las dianas? ¿No hay dianas? Hombre Las dianas Hombre No respawnean Ajá Ya están respawneando Sí, bro Ya me de la escalera Uy La escalera me ha servido Para llegar acá Uy Me da más interés Que la cuerda ahorita mismo Vamos a hacerla Busquemos Aquí hay árboles de nuevo Vea que había una dianas Esos árboles son igual que las piedras Y los palos de una manera Degenerándose a la velocidad de un dios Escalida, escalida Escalida Vamos, vamos, vamos ¿Vovemos? Sí No me cuentes Son dos escaleras Son dos escaleras Para llegar Pero mejor hago la caña Antes de hacer dos cosas de madera ¿Tú estás loco? Hago muchas dianas Aquí ¿Qué hacemos? Las dos cuerdas Estas cuerdas Voy a apagar diamantes Por hacer otra Ahora 25 paros Estos los se encuentran rápido Un paro Son 23 ahora Adiós, ¿verdad? Esto adiós solo hay puras piedras Sí, aquí hay uno ¿Ahí hay otro? Sí, ya se puede hacer Ahora voy ahí a pescar Pero se me está haciendo de noche Una gamba Hoy hablo con mi nueva madura Intentaré pedida Contadas de viento O algo parecido ¿Qué es esto? ¡Pescado! Para intercambiar alimentos Mantén presionado El botón de alimentos A la derecha Y se abrirá El menú Nueva comida Los pescados Bueno Miremos los minutos Y aquí dejaremos Un capítulo más Chicos Para el próximo intento Haremos la canoa Y iremos a la isla Misteriosa Chao